Lo prometido es deuda, saben decir. En programas anteriores vimos lo que fue la primera parte de una increíble charla con un múltiple campeón santiagueño. Y hoy les traímos la segunda y última parte de un Pablo Peláez íntimo. Siempre en tu vida fue el Rally, nunca, no sé si tuviste en mente otro tipo de competencias, ¿cómo fue? No, de chico hacía bicicross, después a los 13 años conocí este ambiente porque mi papá viene de ser piloto y a los 13 años fui navegante de mi papá, fui acompañante del Rally a los 13, 14 años y a los 15 años, que en esa época uno podía, con permiso ante un juez de tus padres, podía ser piloto y a los 15 años me largo a correr en la montaña, como en un auto de Rally. Nada, 15, 16 años, corría en Catamarca, luego a los 17 años fui al campeonato argentino, que salimos campeones. Y de ahí, gracias a Dios, me mantuve en el campeonato argentino, también en el campeonato sudamericano y cerca del 2011 pude hacer alguna fecha del campeonato mundial aquí en Argentina. Y gracias a Dios siempre nos fue bien, con mucho sacrificio, con mucha pasión y gracias a Dios siempre nos fue bien. Hoy en día puedo decir que soy el piloto en Rally, con mejor trayectoria de la historia del automovilismo de Santiago del Ester y bueno, eso es muy gratificante. Bueno, es como vos decís, sos el que más historia tiene, el que también muchas experiencias. Y también así, ¿alguna vez se te pasó por competir en el World Rally Championship? No, por los mismos presupuestos que manejan, realmente algo muy loco. Es muy difícil llegar a ese punto, pero bueno, uno en su momento es soñado con eso, sin duda uno sueña con estar en lo alto, pero bueno, el nivel o el factor presupuesto en esta disciplina es fundamental. Pero nada, después de pasar unos años, uno ya pasa una edad, cerca de los 30 ya estás cada vez más lejos de los grandes niveles, pero nada, como te digo, muy feliz por mi campaña deportiva arriba del auto y hace cuatro años que estamos con el equipo. A nivel equipo nos fue muy bien, saqué autos campeones argentinos dos veces, o sea que siempre se está trabajando bien tanto arriba como abajo del auto, pero bueno, siempre se trata de mejorar el carrero, el carrero. Y siempre estuviste involucrado, ya sea como piloto o en la parte de afuera, ¿no? Sí, desde chico, o hasta hace 12 años atrás, encontré la forma de vivir del automovilismo, siendo piloto, hace 12 años empecé a vivir de eso, y hace cuatro años atrás traté de volcar y hacer un equipo, y gracias a Dios vivo únicamente del automovilismo, mi trabajo es netamente estar con los autos de rally, es simple eso, yo tengo un taller donde hay solamente autos de rally, bueno, lo hago con mucho gusto, si bien es mucha presión, mucho sacrificio, mucho estrés, por la misma responsabilidad que uno tiene, pero nada, lo disfruto, al final de todo termina siendo muy lindo. Es lo que está en tu sangre, también lo que te inculcó tu papá, ¿no? Sí, sin duda es lo que me llevó mi papá, hoy soy lo que me hizo mi papá, él falleció hace dos años, y nada, todo lo largo de mi vida, ha sido él mi sombra, y él es el que iba siempre un año adelantado proyectando a lo que iba a ser yo, era agosto y él ya estaba pensando en el próximo año qué hacer, así que nada, hoy soy lo que él me hizo, sinceramente, y trato de seguir ese camino que me dejó, así que nada, siempre está constantemente presente todos los días, en cada paso que dé. Exactamente, está en toda tu trayectoria. Bueno, Pablo, la última pregunta, y no te molestamos más, si pudieras volver 10 años atrás, ¿qué le dirías al Pablo Peláez que estaba por ganar su primer campeonato? ¿Qué le dirías, qué le aconsejarías? Muy difícil realmente, nada, creo que si yo me pongo o veo para atrás lo que yo hice, con tan poco, muy poco se entenderían, porque realmente cuando me iba a correr el sudamericano era un sacrificio muy bárbaro que creo que muy pocos lo saben, nada, realmente te diría a felicitar por esa garra que tenía en su momento por estar arriba en auto de carrera. Hoy el automovilismo es cada vez más profesional, se va quitando ese amateur que uno tenía, con solo decirte que yo iba en una combi con un auto de carrera atrás, dormía en una combi, llegaba allá, hacía los reconocimientos de los caminos en la combi, tenía que volver en las mismas combis, por darte un ejemplo, pero nada, realmente me siento tan orgulloso de lo bien y de lo mal que hice las cosas, creo que las malas cosas que hice, por inexperiencia, por egoísmo, por lo que fuese, me llevó a hacer o a mejorar cada vez más, por eso creo que de mi pasado estoy muy orgulloso que dentro de lo bueno, de lo malo que hice, creo que siempre dejé todo, o sea, gracias a Dios no puedo arrepentir de nada, sí, tuve errores conductivos que me llevaron a un vuelco fuerte, pero fue ese aprendizaje que me llevaba a ir más rápido, pero realmente si veo para atrás estoy muy orgulloso de lo que hice y nada, si tendría que volver a hacerlo de la forma que hacía, lo volvería a hacer, realmente es muy pasional, duermo y me levanto pensando en el automovilismo, o sea, obviamente con mi familia, pero mi cabeza está siempre dando vuelta en los autos, pero nada, pero feliz, hermosa pregunta, pero nada, pero sí, pero la verdad que me siento muy cómodo y muy tranquilo por todo lo que dejé en mi vida, cuando subí por primera vez a un auto de rally, tenía 15 años, pero esa disciplina que necesitaba para, porque pensaba en grande, me llevó a, ¿no? y era cumpleaños de 15, dejar, porque había una competencia en la montaña y había, tenía que viajar, el viaje a Beriloche del quinto año y me fui a correr, no me arrepiento de nada, o sea, oigo cuenta un chico ese y se quiere morir, pero bueno, por eso estoy muy feliz de todo lo que hizo. Es porque siempre está la pasión delante de todo y eso lo dejas claro. Creo que eso también te da un sentido en la vida de las cosas, o uno crece con ese sentido, como mi papá, siempre hay que ponerse un objetivo y estar detrás de él hasta llegar a ese objetivo y una vez que has llegado, ponerte otro objetivo y seguir así en la vida, es lo que te mantiene, creo que vivo y haciendo bien las cosas para, para en esta vida, que no sea en vano que pasaste, ¿me entiendes? O sea, decir, guau, miro para atrás e hice esto, que bueno, gracias a Dios esto, hoy a mis 38 años miro para atrás y estoy muy conforme por lo que hice, quizás siento que podía haber hecho un poco más, pero bueno, acepto por ahí muchas cosas que no se me dieron, pero la verdad que muy feliz. Bueno, realmente es un gusto hablar con vos y que nos cuentes toda tu hermosa trayectoria y bueno, felicitarte. Dale, muchísimas gracias y bueno, gracias por tu tiempo y por contarle a tu audiencia nuestro trabajo. Con esto llegamos al final de unos 30 minutos a puro deporte motor. Esperamos que lo hayan disfrutado junto a nosotros y nos estaremos encontrando la próxima semana con más, acá en El Podio. ¡Gracias!